Tú eres menos prudente. Un correo de confianza ha desaparecido y necesito respuestas. Con tu maña no deberías tener problemas. Debo marcharme. Hasta otra. ¡Nos vemos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ve, Kordodín! ¡Que Odín se enorgullezca! ¡Mi destino está sellado! ¡Tragate esto! ¡Odi! ¡Gracias! ¡Seguramente esto llegue a oídos a la preta mientras te acuerdas! ¡Gracias! 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 No deberían verme. Mejor que me encapuche. ¿Qué ves, Simeon? ¡Gracias! Por ahora no tengo nada más que contarte. ¡Gracias! Adelante, Simeon. Debería encapucharme aquí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Matemos a esa rata! ¡Seguidme! 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 ¡Moder! ¡Seguidme! ¡Moder! 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 ¡Moma! ¡M beden... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De esta no sobrevives! ¡Te fulminaré! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! ¡Aquí, ayuda! ¡Que Thor te acompañe! ¡Suscríbete al canal! Que el destino te sonría. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.